Hola, mi nombre es Esther Ruth Lagombra. Soy mamá, soy esposa, soy empresaria, soy ama de casa, soy puertoplateña y como tú, he sido lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Paso por aquí para desearte unas felices y bendecidas fiestas y sobre todo un bendecido 2024. También desde el estado de Pensilvania, quiero dejarte este pequeño versículo que a mí me ha cambiado la vida y lo encuentras aquí en Proverbios 17, 22 y dice así, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Este versículo me ha administrado bastante porque como mujer, como mamá, como empresaria, muchas veces queremos vernos bien y buscamos cosas externas. Sin embargo, nuestro espíritu y nuestro interior cuando lo tenemos conectado con el Señor Jesucristo, ahí cambia todo. Te deseo unas felices fiestas, como te dije anteriormente, y desde el estado de Pensilvania, un gran Dios te bendiga para mujer erudita.